y qué pasa mis pepitas de oro estamos en un nuevo vídeo y estamos en pinturillo 2 al parecer el gráfico pinturillo 2 y vale amiga el azar sobre unas dudillas que te digo acá acá está escribiendo tonto tío se viene a una mesa para ayudarme yo esmeralda esmeralda bueno ya se puso un montón de cosas que no esmeralda 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 borrador 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 Jesús, eres el chico más loco del mundo, que nadie me ayuda, adiós, a correr, tambado. Ah, perdón, tengo que recordar. Ah, perdón, tengo que recordar. Gracias, soy yo. Y esto sí que quiero que lo miréis perfectamente porque es impresionante. Gracias. 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 ¡Qué hiera! ¡Caray! ¡Arch! ¡Volce! ¡Estúpido! ¡Guerro! ¡Fro! ¡Estúpido! ¡Esteque abonará! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Estaque aboná! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.